Málaga se viste de largo un año más para acoger su festival de cine. Y en esta alfombra roja de clausura no va a faltar Antonio Banderas, que recibe la vidnaga de oro honorífica. ¿Sabrán muchos nuestros actores españoles de él? ¿Superarán nuestro test? Vamos a verlo. Antonio, buenas noches. Un hombre con tanta trayectoria como la tuya, tanta trayectoria profesional, ¿todavía te impone venir aquí, que se organice la que se organiza cada vez que pasas por aquí, por Málaga? Sí, claro. Es mi tierra y lo dije la noche de los Goya, lo dije muy claro. A pesar de los 37 años ya como profesional y 27 en los Estados Unidos y todo, yo cada vez que hacía una película en Hollywood, El Zorro, Evita, El Entrevista con el Vampiro, cualquiera, yo lo que pensaba no era ya en España, en Málaga, sino en mi barrio, de verdad. Yo digo, a ver cómo la gente de mi barrio va a cazar esta película. Hoy es Banderas, la estrella de la noche, Ana. Vengo dispuesta a saber cuánto sabes de Banderas. ¿Cuánto crees que sabes? Pues no sabría decirte, porque si te digo poco quedo fatal y si te digo mucho voy de listilla, así que... Lo diga el test. Banderas, ¿no? Venga, primera facilita. ¿Con quién protagonizó Filadelfia? Filadelfia con Tom Hanks. ¿Ha superado? Eh, con Tom Hanks. ¿Filadelfia? ¿Antonio Banderas? ¿Cómo estás contando? Eh, ahí, espérate, lo sé perfectamente, pero se me ha olvidado él el... Tom. Tom Hanks. Filadelfia de Antonio Banderas no lo he visto. Con Tom Hanks. Eh, ahora mismo, hostia, no me acuerdo. ¿Qué actor masculino con Tom? ¿Con Tom Cruise? Hanks. Y a la delfía tampoco la ha hecho Antonio Banderas, pero bueno. Claro, con Tom Hanks. Ah, bueno, bueno. ¿Sí? Sí, sí. Ah, pues no me acuerdo yo. ¿A qué personaje de animación puso voz Banderas? ¡Al gato! ¡Al gato! ¡Bien! ¡Al gato con botas! Eh, el gato con botas. El gato con botas. ¿Al gato con botas? ¡Al gato de Shrek! ¿Cuántos Oscars tiene? No tiene ningún Oscar. Bueno, vamos muy bien. ¿Ninguno? Ah, yo creo que no, ninguno, ¿no? Ninguno. Eh, ninguno creo, ¿no? Muy bien. No tengo ni idea, ¿cuántos? Ninguno. Pues por eso no tengo ni idea. Eh, ninguno. Y en diez segundos a ver cuántas pelis de él eres capaz de decirme. Empezamos en tres, dos, uno, dale. Venga, el zorro, Filadelfia. ¿Quieres también las que ha hecho como director? Ahí he quedado como de listilla, ¿no? Pues Matador, La ley del deseo, Mujeres, todas las de Almodóvar. Llegó a Estados Unidos con los Reyes del Mambo. La de Stallone, las que ha dirigido él, la de Robert Rodríguez. Bueno, aprobado, Según, aprobado. Es que le admiro mucho. Es un gran director. O sea, yo tengo muchas ganas de que vuelva a dirigir. Aquí estoy haciendo tiempo porque no me viene ninguna otra. Estaba pensando que el cronómetro se nos ha... No, pero te lo digo en serio. O sea, me parece un gran director. ¿Hay alguna más entonces? ¿Qué piense de Antonio? La ley del deseo. ¿Es la ley del deseo o es laberinto de pasiones? Estoy quedando fatal de repente. Va, tío, échame una mano. Es que yo te diría la piel que habito. La piel que habito. Pero antes de la piel que habito hizo otra cosa. O los 33. Yo es que soy más de las últimas. Ay, yo soy más de las últimas. Mira, los millennials. Too much. Uy, madre mía. Espera, espera, espera. Si te dicen que caí, átame. Too much. Filadelfia. El zorro. Venga, vale. Es que soy fatal, ¿eh? Para los nombres. Eh, 13, el zorro, Filadelfia, eh... Oh, eh... Clean, ya, ya está, ya está. Antonio, no has ganado, no has ganado. No, 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 iba a decir toda la de española, la de Almodóvar ahora venía, pero... Nada, nada. No, no me ha dejado, de verdad, ¿eh? Como soy. Escúchame, Antonio, esto ha sido una enterrona en toda regla. No sabe, no sabe. Toda tu filmografía de Peapa ha sido mi referente. Tacones lejanos, Filadelfia, la de... La de que era como mexicano con Salma Hayek. Con Melani también. Sí, la que hizo en Málaga, que la dirigió... Camino de los Ingleses. Venga, vale, pero ya han pasado los 10 segundos. Es que soy muy mala con los nombres. Por lo menos una segunda habré quedado... Bueno, venga, en mi corazón te queda la segunda. Vale, claro. ¿Te sirve? Sí, aparte, Vecchia me apoyáis un montón, así que me encantáis. Espera, yo soy súper un para los nombres. Ya, lo dejamos de aquí. Venga, por lo menos tres, María. Un... No puedo, estoy bloqueada en este momento. Madre mía. Atame, de Filadelfia. El del zorro. ¿Cuál más? De la Melina, donde conocí a Melani. Too much. Too much. Y ya, clink, clink. Y en 10 segundos, ¿cuántos títulos de Pelidel te vienen a la cabeza? Ninguna. Ninguno, es que estoy muy cansada. No, no, no nos esforzamos alguno de Almodóvar o algo. Bueno, es que hay muchos y te lo puedo decir de ahora, pero eso no tiene gracia. ¿No? No. Pues nada, entonces te dejo que descanses. Lo siento por este fracaso. Puede ser que la fiesta de anoche... Que estoy cansada, de verdad, fíjate, hasta el punto de no acordarme ni de las pelis. Pero ¿sabes qué? Lo que estoy loca es de entregar premios al mejor actor, sentarme y ver la peli yo. Venga, vale, no te duermas, ¿eh? No. Ya la última. Bueno, no.